Alexia Ashford Alexia Ashford es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Resident Evil. Hizo su primera aparición como antagonista principal de Resident Evil Cold Veronica, además de salir en el videojuego Resident Evil The Dark Side Chronicles en una de las partes que complementan esa entrega, aunque ligeramente alterada con el Cold Veronica. Es la matriarca de la última generación de los Ashford, hecho que se decide por haber nacido primero. Su abuelo, Edward Ashford, fue uno de los fundadores de la Corporación Umbrella. Tanto ella como su hermano se caracterizan por su pomposidad, sintiéndose superiores al resto de la gente y por encima de cualquier ideología. Alexander Ashford, su padre, lo consideró como la perfecta reencarnación de Veronica, la fundadora de la familia Ashford. Ella y su hermano Alfred nacieron como fruto de una combinación de genes de su antepasada en cigotos implantados en una madre de alquiler. Como resultado, ella y su hermano gemelo nacieron con un alto coeficiente intelectual superior a la media. Aunque Alexia parecía tener una capacidad superior a la de su hermano Alfred, era tan alta que incluso a los 10 años podía competir con el científico fuera de serie, William Birkin, creador del virus G. Por su parte, Alexia y Alfred consideraron una vergüenza el hecho de hacer experimentos de su padre y lo dieron por ello hasta el punto de usarlo en sus experimentos sin ningún remordimiento. A los 10 años se graduó en una prestigiosa universidad y comenzó a trabajar en la Corporación Umbrella. En sus investigaciones descubrió un virus arcaico en los genes de una hormiga reina que, combinado con el virus T, formó una nueva y poderosa cepa del virus, al que llamaría T. Verónica. Su ambición y planes de dominio la condujo a inyectárselo y permanecer en invernación durante 15 años, sin más seguro que su querido hermano Alfred Ashford que velaría por su seguridad. La invernación era necesaria porque el virus degeneraba las células cerebrales por la mutación acelerada, pero encontró una solución química que la protegería. No obstante, ralentizaría el proceso varios años, pero sus poderes serían aún mayores luego de asimilar el virus. Alexia fue tomando las capacidades del virus, no solamente físicas, sino también mentales, por lo que pudo contactar y actuar en el exterior por una especie de conexión mental con su hermano Alfred, de modo que pudo a través de él seguir con sus investigaciones y viviría en el mundo exterior desarrollando su gusto estético. Notando el dolor y el peligro con el que corría su hermano, salió de su letargo una vez estando lista, desactivando el proceso con sus poderes psíquicos. Luego de ello, embistió con rudeza contra Steve Burnside y Claire Bradfield, responsables de la muerte de su hermano, a los que detectó mentalmente y capturó enseguida para usarlos como conejillo de indias para sus experimentos. El virus T. Veronica, que Alexia creó, tenía como nueva virtud mutaciones controlables irreversibles, a gusto de la mente del individuo portador. Dotaba de grandes poderes en un espacio reducido, al contrario que el virus T, que daba resultados gigantescos, o el virus Q, que producía un crecimiento en masa continuo. Además de no deteriorar el tejido cerebral de Alexia por la solución que ella misma había obtenido, el virus la dotó de grandes poderes psíquicos, con los que contactaba con su hermano, localizaba a gente en las proximidades y controlaba animales como la araña gigante o las hormigas infectadas del gran nido. Alexia lo describía como un potencial ilimitado en sus notas de investigación. Este virus se basó en el virus T, combinado con un virus arcaico encontrado en una hormiga reina. Mediante vamos avanzando en la trama de Razzia Nibble Cold Veronica, nos enfrentaremos a ella en dos fases de mutación. En la primera, el cuerpo de Alexia se ha convertido en un ser inmune y totalmente coexistente con el virus T Veronica, aparentemente dándole la capacidad de mutar a voluntad. Su sangre ahora arde con el aire, que utiliza como un arma táctica. Asimismo, no comparte la pirosensitividad de otras criaturas, porque ella está infectada con el progenitor. Nunca se muestra si ella sufre la fotosensibilidad de otros Vow progenitor infectados, aunque es poco probable debido a que Nosferatu no comparte este rasgo. También su cuerpo degenera en numerosas partes que se encuentran ampliamente mutadas. Como característica principal, destaca una gran fuerza y velocidad, con las cuales pudo poner en aprietos al mismo Albert Wesker. En la segunda fase, después de sufrir graves daños, Alexia muta en algo que recuerda más a una hormiga reina con un abdomen agrandado. Su enorme masa es capaz de crear hijos pequeños que pueden brotar un tentáculo para que ataque, y ella también tiene dos grandes tentáculos en ambos lados de la biomasa que puede atacar también. Asimismo, la forma de sus alas se asemeja a una libélula en contraposición a las armas. Ella ha perdido cualquier parecido humanoide. Al final, Chris Redfield vence eliminando a Alexia Ashford y todo lo que queda de lo que alguna vez fue una de las familias más poderosas y prestigiosas del mundo. Y bueno amigos, esto fue la historia de uno de los enemigos más añoradamente recordados del último destello de jugabilidad clásica de Arrasia Nibble. Ahora pasemos a las curiosidades. Durante el inicio del desarrollo de Arrasia Nibble called Veronica, el nombre de Alexia fue Hilda Kruger. Ella parece haber tenido algún tipo de rivalidad con William Birkin. Su rivalidad se hizo referencia en el remake de la primera Resident Evil, en la que Birkin descubre cómo el descubrimiento del virus G le permitirá superar a Alexia. Alexia tiene algunas similitudes con Manuela Hidalgo, como por ejemplo la pantalla de sangre inflamable, conviven con el virus de Veronica y cantan una canción de cuna. El estilo de pelo de Alexia en The Dark Side Chronicles es similar a Ashley Graham. Ella se menciona brevemente en el final de Wesker en Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds. Allí ella es mencionada como un experimento salido bien, en agudo contraste con Lisa Trevor. En el proyecto Veronica, solo se contemplaba que naciese una persona perfecta, pero nacieron gemelos, Alfred y Alexia, esta última siendo la viva imagen de Veronica Ashford. Con tan solo 10 años, Alexia ya era una genio, superando en inteligencia hasta el mismísimo William Birkin. Fue la creadora del virus T Veronica, perfeccionando la mutación en el usuario. Fue la primera antagonista femenina en la saga de Resident Evil. Tanto ella como su hermano se creían superiores a los demás. La IQ de inteligencia de Alexia Ashford ronda por los 280, superando ampliamente a personajes inteligentes como Albert Wesker, James Marcus, William Birkin y Rebecca Chambers. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿Para ti Alexia es uno de tus antagonistas favoritos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!